Bienvenidos a la agenda deportiva de vértigo político, mi nombre es Ricardo Pérez Valencia. El abierto de Australia llega a su fin y este sábado jugará en la final de damas la campeona vigente y número uno del mundo Serena Williams contra la alemana Angelique Kerber. Serena busca su séptimo título en Melbourne y vigésimo segundo de Grand Slam individual con lo que igualaría la marca de Steffi Graf y se acercaría a dos mayors de la australiana Margaret Court. Angelique Kerber llega a su primer final de Grand Slam. En la rama masculina Novak Djokovic buscará el domingo refrendar el título además de su sexto abierto de Australia y onceavo Grand Slam de su carrera. Se enfrenta al británico Andy Murray segundo en el ranking quien juega su quinta final en Australia. Por cierto que las cuatro anteriores las perdió y las tres últimas en 2011, 2013 y 2015 precisamente frente al serbio Novak Djokovic. Venados de Mazatlán campeones de la liga mexicana del pacífico inicia el próximo lunes la Serie del Caribe 2016 en Santo Domingo República Dominicana. Venados intentará ganar su segunda corona del torneo y la novena para México. El primer partido lo jugará contra los locales Leones del Escogido. El próximo miércoles 3 de febrero Puebla inicia su aventura en la Copa Libertadores frente al Racing de Avellaneda en el partido de ida del repechaje en busca de un lugar en la fase de grupos. Racing uno de los grandes cinco equipos argentinos busca su octava participación en el torneo que ya ganó en 1967. Puebla busca terminar con la rocha negativa de los equipos mexicanos en repechaje que han perdido las últimas cuatro de manera consecutiva. En la búsqueda de un lugar en los Juegos Olímpicos de Río en boxeo femenil dos mexicanas participan a partir del próximo lunes en el mundial en Kazajistán. Victoria Torres, medallista de bronce en los Panamericanos de Toronto 2015 en la división de menos de 60 kilos y su len urbina en menos de 52 kilogramos son las prospectos que podrían integrarse al contingente olímpico. Este fin de semana también es clave para el velarismo mexicano en la Copa del Mundo de Miami, Florida. En este certamen que concluye el sábado la Quinta Narruencia de Mitavega tratará de quedarse con el cupo olímpico y en la rama badonil, el yucateco David Mieriterán hará lo propio. En esta competencia, la última clasificatoria a los Juegos Olímpicos, Gianni Gentry sumó la tercera plaza olímpica de la disciplina para México y aseguró su participación en Río. Gracias por su atención, nos vemos la próxima semana en la Agenda Deportiva de Vértigo Político. Mi nombre es Ricardo Pérez Valencia.